Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. y por el propósito en este momento que es muy bien porque el hombre es muy bien y el hombre es muy bien y la mujer es así y a menos que la mujer es así yo te voy a presentar el salario de la Farmación Congolera Dr. Pichou Tondele con más información hoy en día Hola, soy el Dr. Pichuto Ndele, en la farmacia y la formación. Hemos formado en la Universidad de Kansas, en la facultad de la farmacia. Y en la maestría, en la Universidad de Mariangua BIP, en el canadá. En la transformación de los recursos y la preparación de la cosmética y la terapéutica natural. Hemos trabajado en el laboratorio CRMTA y en el laboratorio M.E.M.C. Especializada en la producción de fibromedicamos, es decir, en los estudiantes de los alimentos y la terapéutica natural. En las empresas iniciales, en los estudiantes de la CERMTA, les estudiantes de la CERMTA subieron un retoxicológico y el clínicas. Aquí también tienen la diferencia entre los alimentos y la tradición. Siempre, las estudiantes de la CERMTA GG, les estudiantes de los alimentos y la terapéutica natural. es decir que en la autorización de la libertad y en la autorización de las autoridades y se presenta en el mercado y se presenta en boca y se presenta en boca y se presenta en los otros productos en la CRMTA y se presenta en cualquier médico en toda la vida esto es la diferencia que está en la otra en la tradición de la tradición de la terapeuta y nos dicen terapeuta y es el mismo ¡Suscríbete al canal! no no y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!